Toque de queda para todo el mundo y sin contemplaciones, anunció el gobernador del departamento Everhackings tras confirmar 15 nuevos casos de coronavirus en el archipiélago debido al contagio de los tripulantes de la embarcación de susurro procedente de Cartagena. De acuerdo con Hackings, la medida irá de 6 de la tarde a 6 de la mañana todos los días. Toque de queda por lo menos se hará por días, a partir de las 8 o 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. No habrá más ejercicio de una hora ni media hora para nadie. Quiero que lo entiendan de esa manera. Los protocolos tienen que ser más exigentes. Las nuevas determinaciones del mandatario incluyen el uso obligatorio de tapabocas y respetar el distanciamiento de dos metros entre cada persona al momento de salir a las calles. El funcionario añadió que ahora más que nunca la comunidad debe comprender que solo se debe abandonar la vivienda para realizar diligencias puntuales en bancos, servicios médicos o abastecimiento de alimentos. Nadie puede salir de su casa sin tapabocas. De uno a la comunidad indisciplinada sin tapabocas en las motos como si nada estuviera pasando. Si no nos ponemos pilas, esto va a resultar incontrolable. Y me da mucho pesar tener que manifestarlo de esta manera, pero es la única forma que la gente entienda. Y que entiendan de una vez que la información oficial debe partir del gobierno. Cabe destacar que este toque de queda se aplicará para la comunidad en general, por lo que los servicios de domicilio y otros solo podrán circular hasta la hora estipulada. Los únicos que tendrán permiso para transitar serán los funcionarios públicos con permisos especiales y los encargados de hacer cumplir la medida serán los agentes de la Policía Nacional en el departamento.